Hola vecinos y vecinas, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy estamos con nuestro amigo... Anderson. Anderson, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal vecinos? Vamos a preparar un poco de café. Vamos a ver la diferencia entre café de saruma, que es en granos, y otro que es desprocesado. O sea, un café normal que podemos comprar en la tienda. Muy bien chicos, entonces hoy tenemos el que compramos en la tienda que vamos a preparar, que es súper fácil y todos hemos preparado en casita. Vamos a tomar una taza, vamos a tomar una cucharita de café. A ver Anderson, ¿me puedes ayudar con el agüita caliente, por favor? Claro que sí. Vamos por acá. A ver, vamos a poner esto más a un ladito para que puedan ver la cámara. Por favor. Bien, el agüita tiene que estar muy caliente, ¿verdad? No tanto porque se puede quemar el café. Ay, muy bien. Un dato curioso. Muchas gracias por aclararnos. Bueno, le vamos a medir un poquito por aquí. Perfecto. A ver, vamos a probar y vamos a ver la diferencia entre el café de la tienda y el café de... Saruma. ¿Vamos a probar? Este café está muy amargo. La sensación es, queda muy amarga la boquita. No estamos utilizando azúcar por el momento porque queremos degustar el café como es. Así que pruébalo, Anderson. ¿Qué te pareció? Concuerdo contigo, está demasiado amargo. Sí, y eso que pusimos una cucharita. Vamos a hacer lo siguiente. Anderson, cuéntanos, ¿cómo hicimos ahora este café de Saruma? Estaba en... Beba. Para moler o bueno, triturar el café, utilizamos esta pequeña máquina de aquí, que con esto trituramos el café y nos va a quedar tipo así. Aquí está molido el café, a ver qué nos sucede por aquí. Muy bien. Entonces, después de tener el café ya triturado, lo ponemos en esta pequeña máquina, que se llama prensa francesa. Y colocamos un poco de agua. Bueno, le dejamos un ratito actuar y recordando el dato curioso que nos dijo Anderson, es que tenemos que poner el agua no tan caliente porque quema el café. Así que le dejamos un ratito reposar para que salgan todos los aromas y sabores de este cafecito. Y les cuento también que aquí este café, que le hemos olido, huele realmente rico, ¿verdad? Sí, huele riquísimo. Tiene un olor como más natural, un olor más intenso que el olor del café procesado. Hablando de cafés, ¿qué tal ha sido tu experiencia probando cafés? Ahorita con el de recién. Estuvo muy cargado, la verdad. En mi casita sí tomamos café. Estamos acostumbrados a tomar café, pero normalmente siempre es el que está en la tiendita y no está tan cargado y con mucho azúcar. ¿Y tú cómo has probado tu café? Pues, para mí, nunca me ha gustado probar con azúcar. Soy un tipo muy amargo, dato curioso. Entonces, pero el café que está de la tienda está demasiado amargo, súper amargo. Y eso que solo pusimos una cucharadita. A ver, entonces estamos listos para probar el café de Saruma. Vamos a ver. A ver, le ponemos por aquí. A ver. A ver, Anderson. Muy bien. A ver, ahora sí. Probamos yo primero. A ver. ¿Qué tal lo sentiste? Está más rico, un poco más amargo, menos. ¿Qué tal fue la experiencia? Ay, ¿sabes qué? Está, tiene un sabor amargo, pero no está tan fuerte como el otro. Sabe rico. Y aunque tampoco tiene azúcar. Y huele, huele. Tú te pones en la, en el paladar, en la boquita, sale el aroma del café. Pruébale tú. ¿Cómo fue para ti? Pues, para mí está bien ahí el café. No me gusta con azúcar, está perfecto para el café. Entonces, el olor, sí me gustó un poco más el olor, porque casi no se siente mucho el olor. Entonces, yo prefiero este café. No sé qué piensas tú. También. Lo prefiero. Así que quedamos de acuerdo que preferimos el café de Saruma, el que recién molimos, porque parece que en ese momento que le molemos, sale más el aroma, se siente mucho mejor el sabor, y no está tan amargo. Así que cuéntanos un poquito, ¿dónde podemos conseguir ese café? Algunos, pues, que se pueden encontrar por el centro histórico, que yo he visto, algunos, que venden el café tipo así. Vienen en una fundita de papel, y nos vienen en granos. Muy bien, súper chévere. Entonces, vecinos y vecinas, esperamos que les haya gustado la preparación de hoy, y recuerden que es más saludable comer este café, tomar este café, que café de la tienda, y hagan la experiencia y nos cuentan. Gracias por prestando su atención, y nos despedimos. Hasta luego. Gracias, vecinos. Adiós.